Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí, me entregué Y me entregué en su cuerpo Me he confesado en su pecho Me he amordazado en su boca Y enloquecido en su lecho Y me llevó noche adentro Y tanto amor yo sentía Que me callaba en la boca Que mi palabra mordía Después de nuestro silencio Yo deslizaba mi mano Y recorriendo sus trazos Resbalé sobre su cuerpo Y me dormí entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto me quería Pero sé que cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Yo quiero ese momento alucinante Yo quiero todo entero Aquel instante De aquella que una noche Aquel día Casi me mató de amor Sus ojos como la noche Esconden tantos secretos Sus labios tantos deseos Que sin llegar a besarla Saben la boca su beso Por eso todo este tiempo La busco, espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo conmigo Se busca aquella mujer Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto me quería Pero sé que cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Yo quiero ese momento alucinante Yo quiero ese momento alucinante Yo quiero todo entero Aquel instante De aquella que una noche Aquel día Casi me mató de amor Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto me quería Pero sé que cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Casi me mató de amor El punto de miedo